La alcaldía del municipio Sucre conjuntamente con Hidrocaribe realizaron este jueves el proceso de intervención y sustitución de 75 metros de tuberías de agua potable en la parroquia Ayacucho en Cumaná que fueron afectadas debido a un mar de fondo dejando a cuatro comunidades sin el vital líquido durante varios días. Así lo informó el alcalde del municipio Sucre, Luis Sifontes. Estamos llevando a cabo este proceso de intervención con la finalidad de superar esta afectación que ha afectado en todo caso a gran parte de la zona urbana de la parroquia Ayacucho. Acá son aproximadamente 75 metros de tuberías que vamos a recuperar para poder cambiar la ruta de la misma y poder evitar mayores afectaciones en un futuro inmediato. Nuestro compromiso es seguir trabajando, nuestra responsabilidad cumplirla de la mano con nuestro pueblo, con nuestras instituciones y en ese sentido pedimos disculpas a nuestro pueblo por esta afectación pero que aquí estamos trabajando para que podamos solventar a la brevedad posible esta engorrosa afectación que ha perjudicado, insisto, a gran parte de la parroquia Ayacucho, la zona urbana de la parroquia Ayacucho. El mandatario municipal ratificó el compromiso de continuar trabajando para brindar soluciones a las problemáticas que afectan a las comunidades.